La 31 edición del Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmología Clínica se celebró en Valencia. Es importante para enfermería saber si tenemos posibilidad de formarnos desde enfermeros generalistas a enfermeros especialistas en alergia, ya que tenemos un campo muy bonito para educación, tenemos la posibilidad de realizar un trabajo muy específico que además conlleva una serie de riesgos. La enfermería en España tiene un ratio muy bajo, un 4,6 sobre otros países que incluso tienen un 21, pero lo que sí que hace falta es enfermeras formadas en el lugar donde trabajan y que de alguna forma vayamos intentando poco a poco inculcar que la itinerancia en el puesto de trabajo no es recomendable, ni para los centros que contratan ni por supuesto para los profesionales. Bajo el lema Innovación en Tratamientos en las distintas enfermedades alérgicas, este Congreso celebró el 70 aniversario de esta sociedad. Este año aquí concretamente en la Comunidad Valenciana el lema del Congreso ha sido innovación, innovación en el diagnóstico, fundamentalmente innovación en los tratamientos en las distintas enfermedades alérgicas. Unas jornadas en las que la enfermería tuvo un gran protagonismo, para hacer hincapié en la importancia que tiene el papel de la enfermera en esta área como es la alergología. Generar la inquietud y meter ese germen en el personal de enfermería que quiera seguir formando y avanzando con un compromiso personal, porque supone un costo económico, un esfuerzo personal, compatibilidad de vida familiar y ver qué opciones tenemos. A nivel mundial no existe nada de esto, solamente en Australia existe un pequeño curso universitario y podemos ser pioneros también en esto que creo que también es interesante. Como intenta potenciar una formación específica, una formación que requiere de un conocimiento y requiere también de una validación a nivel de contrataciones, para que todos los enfermeros no sean chicas para todo, sino que de acuerdo a los conocimientos que van adquiriendo, den una mejor calidad asistencial en sitios donde realmente se han formado o porque les interesa trabajar en esta área. Un congreso que a lo largo de los tres días contó con un total de 1.450 congresistas, batiendo su récord tal como anunció el presidente de esta sociedad, Joaquín Sastre.